La música mexicana es de mucha tradición y la norteña me gana pa' alegrar el corazón Acordeón y bajo sexto y también el saxofón yo bailando me divierto y cantando esta canción Es Chihuahua y es Sonora y una muy grande extensión, en Coahuila y Tamaulipas cantan como el Nuevo León Soy ranchero mexicano, honrado a Cartacabá Como todos mis paisanos, campesinos, fuertesanos, también soy tradicional Con mariachi jaliciense, la tambora sinaloense, la marimba en Chetumal Con el arpa y la jarana, cualquier canción mexicana yo la gozo por igual Cuando yo te hablo del norte, no es que me refiera al polo, ni que yo fuera esquimal, aquí amigo tan bartolo Es que la canción norteña, ya lo dije y lo repito, tienes de sabor a leña, tortilla de harina y cabrito Es la música del norte, corazón de mi región, es mejor que un pasaporte pa' la internalización Y no se me quede mi compadre Hernán, échale ganas Desde el bravo hasta el suchiate, desde el mar hasta otro mar Todo el México, mi cuate, cada changua su mecate, todo azul mismo canta Si tu quieres que divida, ya mejor ni me lo pidas, es mejor unificar Si Adelita traitejana, aquí mi china poblana, con maíz sabe tortear Aquí comemos cabrito, aquí comemos lechón, aquí rifa la cerveza, yo tequila con limón Yo mis tortillas de harina, de maíz que ricas son Qué bonita está tu china, las norteñas lindas son Ya con esta me despido, ahí les dejo mi canción No más un favor les pido, no vividan la nación Ay, ay, ay